¡Aranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Hoy! ¡Jueves 2 de abril! ¡Jueves santo! ¿Qué le dicen? Y ahora sí, la mayor parte de la gente está descansando de la chamba. ¿Vieron ustedes? Ahora que veníamos para acá, bien temprano, estaba repleto de carros. Generalmente está vacío cuando venimos 4, 4 y media de la mañana, está vacío. Hoy estaba repleto porque ya están todos agarrando para las carreteras. Sí, señor. Parecía, haz de cuenta, jueves en la tarde, así parecía, en plena madrugada. Salió en manada todo mundo rumbo a las playas y lugares turísticos y nos van a dejar gozar la ciudad a los que nos quedamos. Bendita ciudad rechula que es, sin todos ustedes, con todo respeto. Nomás acuérdense que en Iztapalapa sí va a haber las mismas broncas o peores. Y si no van para allá a ver la pasión, o sea, si van a ver la pasión, pues de eso se trata, ¿verdad? Pero si no van a ir a ver la pasión, mejor ni se acerquen. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Eso es mi galería mañanera película. Aquí estábamos los cotorreos de jueves, ¿no? Porque ya ven que hay mucho creativo aquí en el lugar. Y acuérdense cómo dice la frase, creativos y te sacarán los ojos. Y en eso estábamos justamente, que ya Ramiro quería hacer una película que se llame La Pasión Segunda Beat Cepeda. Digo, un corto. Oigan, chamancos, ¿a quién está? ¿Ya le explicaste a Marta? Ya, sí. Bueno, es que de... No, ni yo. No, no sé. No sé cómo. Exacto. Oigan, aquí en la galería tenemos una obra que seguramente será muy divertida para algunos. Esta obra es, ¿cómo les podré decir? Es polémica, singular. A algunos les llamará la atención, a algunos les encantará, a algunos les dará diarrea que tengamos en nuestra exposición de la galería esta obra. Pero así es, así es. Se llama, se ahogan en Conagua. ¡Ah, tabacos! ¡Qué ironía! ¡Qué, qué, qué, qué cosa! El encargado de la Comisión Nacional del Agua se está ahogando en este momento por usar un helicóptero de la dependencia. La dependencia es dirigida por David Korenfeld, director general de Conagua. Bueno, usó uno, un helicóptero de Conagua, sin darse cuenta que los vecinos, uno de sus vecinos lo estaba grabando. Y entonces, este, uno de los vecinos se puso a grabar y entonces, pues, se ve en el video cómo va bajando, pues, toda la familia, ¿verdad? Con las maletas y todo, pa' subirse al helicóptero, porque ya viene la vacación y ahí van todos pa' arriba y el vecino grabando. Porque, además, ya no es como antes que decías, oye, ¿dónde dejaste es la cámara? Porque, ay, qué grave. No, tienes el teléfono. Y se ve todo. De volada, el organismo, Conagua, quiso aclarar que se utilizó para llevar a Korenfeld a un hospital. No, no precisaban muy bien. O sea, que si lo llevaban a un hospital o lo iban a llevar al aeropuerto para, porque tenían una cita en algún lugar del extranjero, para ver algo de su pierna, pero entonces tú empiezas a decir, ¿eh? Por su rodilla o algo así. Creo que hace mes y medio corrió 12 kilómetros en una carrera, hay fotografías de eso, pero no me hagas caso, ¿no? Ahí están las fotografías. El asunto es que dices, ¿cuánto entonces qué? ¿Los niños fueron a acompañar a su papá al aeropuerto para que fuera a tratamiento? ¿Y luego en qué se regresaron los niños? ¿En Uber? Y hay metrobús al aeropuerto, señor. Sí, pero si ya te llevas hasta el aeropuerto, el helicóptero, pues que le regresan los niños. La cuestión es que eso quisieron decir en el comunicado de Conagua, que creo que después lo acabaron hasta borrando, ¿no? Como diciendo, ya, quita, ¿a quién se le ocurrió, no? Exactamente. ¡Llamen a Godínez inmediatamente! ¡Muy sobrudero! ¡Miguel Oscar! Pero la versión fue desmentida, de volada, pues hubo quienes aseguraron que David Korenfeld andaba esquiando allá por Bale. Que según dicen, yo no sabía, esquiar es muy bueno para las articulaciones. Ah, ahí está. Sí, porque... ¿Terapia de frío, señor? Es como terapia de frío. Sí. Algo así me estuvieron explicando, ¿no? No, de cuando me iba diciendo... De plano... Que le pregunte a la chuca. Sí, ¿eh? Que le pregunte a la chuca. Exacto. No, imagínate. Esa fuente yo no acudiría. Por lo menos de esa fuente yo no acudiría. De plano, sin más remedio ni salida. El expresidente municipal de Whisky Lucan, que es David Korenfeld, fue presidente municipal de Whisky Lucan. En la época... ¿Para qué más o menos ubiquen en la época? Eh... ¿Se acuerdan cuando mataron a Enrique Salinas? Eh... No. ¿Tú no te acuerdas? No. Los demás sí, que bueno. En esa época, él era presidente municipal de Whisky Lucan, David Korenfeld. Sí. ¿No? Es de los, vamos, de los amigos que vienen desde el Estado de México. Bueno, pues tuvo que tuitear Korenfeld que había cometido un error inexcusable. Y que por ello se disculpaba. Se lo borran. Exactamente. Ahí está. Además con la ley Korenfeld, el agua horrenda que está... Eh... Esa... Sí, Marta, pero no te encabrones, Marta. Espérate. Ya... Ya... No, ya... No, ya, Marta, ya haciéndose así, ya... No, 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 no. Y ahorita cómo está, si le rompes la rodilla, Marta. Otra, otra. Bueno. Pero fíjense, fíjense. Detengámonos en esa palabreja usada por el señor Korenfeld para ir más allá de la crítica que tiene encima, que ahorita tiene encima la crítica que tiene encima y que se me hace muy tenue, ¿eh? ¿Eh? Este, espérame, espérame, de 97 a 2000, fue el cuarto regidor del municipio de Huizquilucan. De 97 a 2000. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí voy. Estamos... Los datos. Del 2003 al 2006 fue presidente municipal de Huizquilucan. Exacto. Ahí estamos. Entonces, de 97 a 2000 fue regidor y de 2003 a 2006 presidente municipal de Huizquilucan. ¿Estamos? Estamos. Bueno, ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, inexcusable viene del latín inexcusabilis. Repetimos todos, inexcusabilis. We are hope. We are hope. Uno de sus significados es adjetivo, que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse inexcusable. Otro de sus significados, siguiendo el diccionario de la lengua, es que no tiene disculpa. El señor Korenfeld debería darle un respiro a la credibilidad de la administración de su gran amigo Henry Monster Peña Nieto, que trabaja como presidente de este país, en un momento de crisis económica, en donde se anuncia un día sí y otro también recortes al gasto del gobierno, que los precios del petróleo están en el subsuelo, que la volatilidad financiera trae a los mercados cambiarios en pleno sube y baja. Al señor se le ocurre treparse a un helicóptero del gobierno para que lo lleve con su familia y las maletas al agriopuerto. La marea que ahoga al titular de la Conagua está salpicando muy gacho al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Virgilio Andrade. Bueno, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Que hasta se despeinó. Se despeinó. Le dijeron, ¿qué te pasa, Frodo? ¿Qué le pasa que tienes el cabello reseco? Pues sí, en estas broncas viene la Semana Santa, Todo el mundo se confía y dice, bueno, ahorita no va a haber broncas, viene Semana Santa y tómala, tómala barbón. Porque Virgilio Andrade debió haber sido el primero en reclamarle a Korenfeld el mal proceder, tan mal proceder que públicamente se disculpa. Sí, señor. Al inicio de esta administración, al inicio de esta administración, por un escándalo en un restaurante, ¿se acuerdan? Sí. Quien fuera titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, pagó con su cargo el berrinche de su hija, de la ley de Profeco. Y ese no costó. Pero fíjate, el berrinche de la niña lo pagó el señor con el cargo al principio de la administración. Y ahí no hubo dinero, porque el uso del helicóptero fue... Exacto, ahí ni siquiera hubo dinero, sino hubo la prepotencia y nepotismo. Exacto. Nepotismo. Yo soy hija de quién sabe qué, y ahí vienen los inspectores, y se arma y quieren cerrar. O sea, no había, no hubo nunca dinero. Nunca... ¿Cuánto cuesta levantar un helicóptero? No. Por eso, ¿cuánto cuesta levantar un helicóptero? O sea, ya hablando de combustible, de personal, de los permisos... Claro, todo eso cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Eh? Señora, no me hable así. Señora, no. No, no. Por favor, Fernando, por favor, ponen calma, por favor, a Marisa Cepeda, por favor. ¿Qué? Diles, pues... La crisis, la crisis de credibilidad, reconocida por el propio Henry Monster, podría dar visos de ir cambiando, ¿no? Aquí solo se ven dos caminos lógicos. Desde luego, caminos hay 17 mil. Pero dos caminos lógicos, como están las cosas. Porque si le vas sumando situaciones, que la Casa Blanca, que la Casa de Ixtapan, que la Casa de Malinalco, que... Los contratos con Niga. Los contratos con Niga. ¿Qué? No te preocupes, Rosario. ¿Qué? Ya no hay tren a Querétaro. O sea, si sigue sumando, por eso nomás hay dos caminos lógicos. La renuncia del señor Korenfeld. O el despido. O sea, el despido es que lo despiden, señora. ¿Le son mal humor? Sí. ¿Le son mal humor? ¿Le son mal humor? ¿Le son mal humor? ¿Es un hijo despido? Sí. ¿Le son mal humor? ¿Le son mal humor? ¿Le son mal humor? Obvio, con las consecuencias legales del uso indebido del ejercicio público y el abuso del poder. Dos personas tienen en sus manos la solución. David Korenfeld y yo, Henry Monser Peña Nieto. Vamos a ver quién dice yo primero o nos encontramos con la sorpresa de que la administración se trata justamente de seguir así. ¡Órale! Y seguimos con la tranquilidad de la Semana Santa, verán ustedes, ¡no! Y en Semana Santa todos van a estar muy tranquilos, ¡mocos! Esta obra que tenemos aquí se llama Ya Perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno en Semana Santa se pregunta, no sé, pregunta uno, pregunta uno al cielo. ¡Claro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Cancillería de este país se ha empeñado en ir a peleas que de antemano tiene pérdidas? Primero, no sé si sea el espíritu animoso del señor secretario o que lo manden a él a irse a dar de golpes que ni le corresponden. Pero, primero, primero fue con el Papa Francisco al que le hicieron una escenita que, vamos, que no le pasa ni con las viejas más celosas de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienes así? ¿Y por qué vienes raro? ¿Y por qué te está temblando el ojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy tenso? ¿Por qué? ¿Por qué traes la boca roja? ¿Por qué traes la boca roja? ¿Y por qué la paleta de grosella tiene pelos? ¡No! Es que se me cayó. ¡Se me acaba de caer! ¡En la peluquería! ¡Normal! ¡Prediciones, María! Bueno, la escenita esta por la filtración de una carta personal en la que dijo el Papa que no le gustaría que su país natal, Argentina, se mexicanizara. Usando el calificativo para describir justamente la violencia que se genera por el narcotráfico en nuestro país. ¡Mexicanizar! Ahí van con el pleito. Ahora, el pleito es con el relator de la ONU para documentar la tortura. Juan Méndez, así se llama el relator, le envió una carta al representante de México ante la ONU, a Jorge Lomónaco, en la que le dice que las expresiones que han usado el canciller Meade y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gómez Robledo, en su contra, son un ataque personal. Un ataque personal que jamás había enfrentado en su trabajo por los derechos humanos. En la carta, Méndez afirma que concluir que en México la tortura es una práctica generalizada provocó que el gobierno lo hubiera invitado a realizar un estudio sincero de la situación y no para que lo minimizara o lo presentara de manera conveniente para quien lo está invitando. No, Méndez dice que hubiera sido una falta de ética de su parte haber sucumbido a presiones que sí recibió en un primer momento para que cambiara de parecer. Del mismo modo sería una falta de ética cambiar de parecer al redactar el informe o incluso hoy cuando toda la evidencia que él tiene a su disposición solamente ratifica lo que evalúa. ¿Por qué entrar en esa confrontación con el relator Méndez? Esta es una bronca gratuita porque dentro de nuestras fronteras también se percibe que la tortura es un acto común entre los que tienen que velar por la seguridad de nosotros los mexicanos en estos tiempos de violencia, violencia, violencia y más violencia. ¡Órale! 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 Así se llama la obra, se embaraza la abuela. De plano que en Pemex las cosas no caminan. Primero los precios del crudo mexicano se desploman, ahora una explosión en una plataforma en la sonda de Campeche. ¿Se acuerdan ustedes que nos tocó pues por el horario? No, 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 no que hubiéramos llegado primero o que nos hubieran mandado la nota 10 horas después, sino porque estábamos trabajando cuando llegó la información ayer en la mañana, el estallido, la explosión. Dicen que la producción no se compromete por ese incendio porque es una plataforma de proceso, no una plataforma de producción o una plataforma de perforación. El director general de Pemex, Lozoya, dijo que en la plataforma estaban 301 personas que fueron evacuadas en su totalidad. Cuatro fallecieron, 45 resultaron lesionadas y fueron trasladadas para su atención, 252 fueron llevados a plataformas aledañas, no hay personas desaparecidas. También aseguró Lozoya que la quemazón no causó derrame de combustibles y que se trabaja ya para evitar una afectación mayor en la producción y que enviará el crudo y el gas para su tratamiento a otras plataformas de proceso para que no se tenga un impacto, para que el impacto en ese aspecto sea casi nulo. Pero vean ustedes todo esto que hemos estado platicando justamente en la semana mayor. ¡Órale! ¡Chamajos, en este momento 6 de la mañana casi con 52! ¡Estamos transmitiendo en vivo desde Foro TV! ¡El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar! ¡Órale! Buenos días amigos del Mañanero, hoy festejamos a San Abundio, o Ispo, que enviado a Constantinopla por San León Magno, defendió allí con gran celo la fe verdadera. Y un día como hoy, pero del año 1453, en la actual Turquía, Mehmet II emprende el sitio de Constantinopla con 300.000 hombres y 1.400 galeras. 1.792, en Estados Unidos se realiza la primera acuñación del dólar. 1.914, después de dos semanas de intensos combates, las fuerzas de la División del Norte, comandadas por Francisco Villa, triunfan en Torreón, defendida por tropas huertistas. 2.005, en Ciudad de Vaticano, fallece el Papa Juan Pablo II. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!